Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria, dándole pues la bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad virtual y siempre agradeciendo a Dios el de podernos dar la oportunidad de estar conectados nuevamente y poder compartir un poquito los conocimientos del día de hoy. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, responsables de esta área. El día de hoy vamos a continuar con el tema que corresponde ya a la segunda unidad. Por favor, al costado de ustedes deben tener sus libros, sus materiales necesarios para poder trabajar. Muy bien. Como ustedes deben saber, una parte principal del estudio de química es el átomo. Nosotros sabemos que el átomo está formado por una grupa, es la estructura más pequeñísima que forma a la materia viva. Pero actualmente conocemos a este átomo como la que estamos viendo en sus pantallas. Pero para poder llegar a este conocimiento no ha sido de un momento a otro. Para poder llegar a conocer al átomo tal como lo estamos viendo, ha tenido que pasar por un proceso de estudios, de investigación, de dedicación de personas y poder dejarnos esos conocimientos a lo que realmente ahora conocemos con lo que es el átomo. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar, vamos a conocer un poquito más sobre cómo habrá sido ese estudio, cómo habrá sido esa evolución del conocimiento del átomo hasta llegar al átomo que conocemos actualmente. Hablando de la evolución del átomo, vamos a tener que mencionar a ciertas personas, a ciertos científicos que nos han dejado sus conocimientos, sus primeras imágenes, sus primeras ideas, sus primeras investigaciones sobre el átomo. Entre ellos vamos a mencionar a John Dalton. John Dalton que estuvo más o menos en la época de 1766 hasta 1844. ¿Qué decía Dalton sobre el átomo? Decía que el átomo era una esfera. Para él, el átomo era como esta representación que está acá. ¿Sí? Él decía que el átomo era una esfera. Que el átomo era una bola compacta, indivisible. ¿Ya? Para Dalton, entonces, el átomo era una simple bola. Decía Dalton en sus teorías que la materia estaba formada por átomos. Toda materia estaba formada por átomos. Y que estos átomos eran indivisibles. Que ya no se podían dividir en partes más pequeñas. ¿Ya? Que ya no podía seguir dividiéndose la materia. La materia se podía dividir hasta llegar a los átomos. Y que estos átomos eran indivisibles. También planteaba Dalton de que la combinación de los átomos producía los compuestos. ¿No? Ella nos habló de la combinación, de la unión de átomos. Nos habló de la origen de algunos compuestos. ¿No? Y él decía que al unirse dos o más o dos, tres o más átomos, estos átomos ya formaban un compuesto. Entonces, Dalton planteaba que el átomo era una simple bola. y que esta bola era indivisible. Y que toda materia estaba formada por estos átomos. Después de Dalton, del planteamiento de Dalton, vino Joseph John Thompson. Él, más o menos desde 1846 hasta 1940, planteó su modelo del átomo de esta forma. ¿Ya? Siguió manteniendo la idea de Dalton, que era esférica, que era compacta. Pero, Thomson ya planteaba que el átomo estaba formada por tres partículas. Que no solamente era una masa compacta, sino que tenía partículas. Y que dentro de estas partículas, podíamos encontrar a la carga positiva, que eran los protones, cargas negativas, que eran los electrones, y los neutrones, que no tenían carga. Y además, Thomson planteaba de que los electrones estaban incrustados dentro de una masa positiva. ¿Ya? Y que ya estaban separados de él. No estaban siendo uno solo, sino que se separaban. Toda la masa era positiva, y ahí estaban incrustadas las cargas negativas. Y por lo que le dieron a su modelo de Thomson, el nombre de el budín de pasas. ¿No? O también le dieron el nombre de uvas en gelatina. En la cual planteaban a las uvas como la carga negativa, y a la gelatina como la carga positiva. ¿Ya? Entonces, el planteamiento de Thomson era de que era una esfera, ¿ya? Era compacta, pero donde ya se separaban las cargas. Y que tenía partículas, tres tipos de partículas. Los protones, los electrones, y los neutrones. El modelo que dieron, el nombre que dieron sus compañeros al modelo de Thomson, le decían budín de pasas o uvas en gelatina. Después de Thomson, siguió todavía la investigación sobre el átomo. Todavía no estaban muchos científicos complacientes con las ideas. O sea, aceptaban, pero no. Pero todavía estaban con la duda. Entonces, ahí partió y vino Rutherford. Rutherford, científico que estuvo más o menos investigando entre los años de 1871 a 1937. Este científico que consideró el planteamiento de Thomson, y a la vez también el planteamiento de Dalton, ¿no? Que el átomo era esférico, ¿no? Pero que él ya se paró y dijo, sí, hay una parte esférica, pero esa parte esférica se llama núcleo. Y que en el núcleo vamos a encontrar a las partículas, que eran los protones positivos y los neutrones neutros, que no tenían carga. Estos dos se encuentran en el núcleo. Y que alrededor del núcleo se encontraban girando los electrones. De acuerdo al modelo que planteó Rutherford a sus compañeros, a los demás científicos, sus compañeros le dieron el nombre de un sistema planetario en miniatura. El modelo de Rutherford recibió el nombre de sistema planetario en miniatura, donde al Sol lo asemejaban al núcleo, y a los planetas que giraban alrededor del núcleo eran los electrones. Estamos viendo, miren, entonces, ¿cómo va a ir evolucionando el átomo? ¿Cómo ha ido partiendo de lo que era una simple bola, como Rutherford o Thomson lo planteó ya separando las partículas? Ahora ya Rutherford ya nos habla de un núcleo y nos habla de una corteza. ¿Sí? Muy bien. Pero ahí no quedó la idea. El átomo siguió evolucionando. Entonces vinimos a hablar de Bohr, Niels Bohr. Niels Bohr fue un discípulo, fue un alumno, fue el ayudante de Rutherford. En las investigaciones que hacía Rutherford, ahí estaba Bohr. ¿Ya? Y Bohr planteó, hizo sus investigaciones más o menos entre 1885 a 1962. ¿Qué planteó Bohr? Bohr planteó de que los electrones, él reconocía que el átomo estaba formada por el núcleo y la corteza. En el núcleo se encontraban los protones y los neutrones y alrededor los electrones. Pero decía que estos electrones estaban girando alrededor del núcleo y cada uno de estos electrones giraban, ¿no? En un nivel. Ya Bohr nos habla de niveles de energía. Bohr se basa a los estudios de la relatividad de Albert Einstein y nos empieza a mencionar lo que eran los niveles de energía. ¿Ya? Y él dice que cada uno de los niveles de energía giraban alrededor del núcleo, pero con una cantidad de energía. También Bohr planteaba que en diferentes órbitas, ¿ya? Estas eran diferentes órbitas circulares. Y estos electrones se movilizaban o giraban alrededor del núcleo, pero a gran velocidad. A grandísimas velocidades. ¿Ya? Y que no estaban por repente en un momento estático, sino estaban constantemente en movimiento. Muy bien. Después de Bohr, ya más o menos estaba teniendo ya la estructura de cómo era el átomo, se llegó al átomo o al modelo actual. Lo que ahora realmente planteamos de lo que es el átomo. Al átomo actualmente, jóvenes, se les plantea cómo que está formada por una, la gran, mayor parte del átomo, dice, es un espacio vacío. ¿Ya? Que el núcleo es compacto, sí, pero es pequeñísimo. Pero la mayor parte del átomo va a ser un espacio vacío. La materia se comporta a veces como onda y a veces como partícula. O sea, el átomo, por la velocidad que hemos visto, que están moviéndose los electrones, en algunos momentos va a comportarse como onda y en algunos momentos se va a comportar como partícula. Ahí viene la, el principio de la, de la, de las dudas, ¿no? Que la materia puede ser onda, puede ser energía y puede ser partícula a la vez. ¿No? Luego también se dice, de acuerdo a la, de acuerdo a la, moderno, al concepto moderno de átomo, se dice, que no se puede conocer al mismo tiempo la velocidad y la posibilidad de un electrón. Hemos dicho que un electrón está en constante movimiento y ese movimiento es a una gran velocidad. Entonces, actualmente no se puede tener con precisión dónde está un electrón. El electrón va a estar en constante movimiento y nosotros no vamos a poder saber en qué nivel, en qué subnivel o en qué orbital va a estar ubicado. Porque va a estar en constante movimiento. Ahí viene la teoría de la, eh, duda, ¿no? De las dudas. De la, no podemos dar con precisión dónde encontramos a un electrón. Va a ser algo probable, nada más, que nosotros vamos a poder dar. Entonces, jóvenes, miren, para llegar al concepto, como habíamos dicho, de el átomo que ahora actualmente conocemos, para poder llegar a esta estructura que ahora conocemos como átomo, ha tenido que pasar todo a una evolución. Ha tenido que haber la dedicación de los estudios de muchos científicos. Entre ellos tenemos a John Dalton, que él planteó que el átomo era una simple bola, compacta, una esfera compacta, que era indivisible. Él decía que toda materia estaba formada por átomos y el átomo era indivisible. Que al unirse dos o más átomos formaba compuestos. Luego viene Thompson, quien dice, sí, el átomo es una esfera, es compacta, pero que tiene cargas. Tiene carga positiva, que son los protones, tiene carga negativa, que son los electrones, y tiene carga neutra, que son los neutrones. Y que la carga negativa está incrustada dentro de una carga positiva. Por eso al modelo de Thompson le conocen como un budín de pasas o uvas en gelatina. Luego de Thompson, hemos dicho que viene Rutherford, quien nos habla ya de dos partes principales del átomo, el núcleo y la corteza, donde nos dice que en el núcleo vamos a encontrar a dos partículas principales, que son los protones y los neutrones, y en la corteza, girando alrededor del núcleo, encontramos a los electrones. De acuerdo al modelo que planteó Rutherford, sus compañeros dieron el nombre de sistema planetario en miniatura. Luego viene Bohr, Bohr nos habla ya, utilizando un poquito más de conocimientos, de investigación, y de repente de otras teorías, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ya nos habla de niveles de energía. Nos habla de que si los electrones giran alrededor del núcleo, en unos niveles de energía, a gran velocidad. Nos habla entonces de que esos orbitales son circulares, y que el electrón está girando a gran velocidad. Luego de estos conocimientos, se llega a una teoría moderna, a la teoría que realmente tenemos del átomo. El átomo en sí, jóvenes, es una parte compacta, que es el núcleo, pero todo alrededor, toda la corteza, va a ser en sí un espacio vacío. Ya, va a ser un espacio vacío. El átomo se va a comportar en algunos momentos como onda, y en otros como partícula, y que va a estar en ese constante cambio. Ya, y luego también podemos decir que no se puede dar con precisión el lugar, o el momento, o el nivel, en el que se encuentra un electrón. Porque este va a estar en gran velocidad, y que puede estar cambiando constantemente de un nivel a otro. Este es el modelo actual del átomo. Muy bien. Después de haber estudiado entonces, y conocido ya cómo ha ido evolucionando el átomo, vamos a hablar de la estructura del átomo. Entonces, el átomo jóvenes está formado por dos partes. Como ya lo hemos visto, el átomo está formado por una parte central que es compacta, una parte central que es compacta, que se llama el núcleo. Ya, el núcleo, en donde vamos a encontrar a la carga positiva, que se conoce como protones, y a la carga neutra, que no tiene cargas, que son los neutrones. Y todo lo que está alrededor del núcleo, todo lo que está rodeando al núcleo, se llama como zona extranuclear. Algunos le llaman también entorno nuclear. Ya, entonces, zona extranuclear, todo lo que está fuera del núcleo. Fuera del núcleo, encontramos girando a los electrones, pero hemos dicho que esos electrones están girando en niveles de energía, en unas capas especiales llamadas niveles de energía. Muy bien. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, jóvenes, hemos dicho que de acuerdo al modelo actual del átomo, hemos dicho que la mayor parte del átomo está vacío. ¿Qué quiere decir? Miren, si nosotros tomamos el diámetro nada más del núcleo, ese diámetro del núcleo 10,000 veces, 10,000 veces va a ser el diámetro del átomo. O sea, imagínense, cuál va a ser el espacio vacío que va a existir, ¿no? Todo lo que rodea al núcleo va a ser el entorno nuclear. Y si yo tomo el diámetro de todo el átomo, va a ser 10,000 veces el diámetro del núcleo. Ahora, hemos hablado también de tres partículas. Hemos dicho que el átomo está formado por tres partículas. El electrón, el protón y el neutrón. El electrón se representa con una E, protón, P positivo, neutrón, N, un cerito. ¿Por qué hemos dicho? Porque no tiene carga, ¿no es cierto? Electrón es negativo, protón positivo, neutrón, neutro. ¿Cuál es la carga eléctrica que van a tener? El electrón, su carga eléctrica, uno, protón, más uno, perdón, electrón es menos uno, protón, más uno, neutrón, cero. ¿Cuál es la masa? Hemos dicho la masa, ¿no? Vamos a medirlo en una balanza. ¿Cuál es la masa de un electrón? 9,1 por 10 a la menos 23. Protón, 1,6 o 1,672 por 10 a la menos 24. Y el neutrón, 1,675 por 10 a la menos 24. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál de ellos es más grande. ¿Cuál de ellos es más con mayor masa? ¿Quién descubrió al electrón? Lo descubrió Thomson. ¿Quién descubrió al protón? Lo descubrió Rutherford. ¿Quién descubrió al neutrón? Lo descubrió Chadwick. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar. De acuerdo a la masa que tenemos acá, decimos que la masa del neutrón va a ser mayor que la masa del protón. Y la masa del protón va a ser mayor que la masa del electrón. Por lo tanto, ¿cuál será el menos o menor cantidad de masa? El electrón. ¿Quién será el que tiene mayor cantidad de masa? El neutrón. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Ahora, vamos a nuestros libros, por favor. Vamos a a nuestros libros. Historia y estructura del átomo. Como ya le hemos dicho, hubieron, dice, el hombre de ciencia siempre ha tratado de buscar respuestas a los fenómenos naturales. Y en un primer momento, estos conceptos filosóficos que fueron en el siglo VI a.C., afirman que la materia está formada por agua, tierra, fuego. Luego, la Boisier, Anthony la Boisier, con sus bases del método científico, permite establecer conceptos, conclusiones y leyes tan útiles, teorías científicas, ¿no? Por ejemplo, en 1803, que permiten el proceso del desarrollo de la ciencia y tecnología. O sea, los estudios que los científicos han venido realizando durante tanto tiempo, nos van dando pues, el bagaje de conocimientos que ahora lo venimos teniendo. Hemos comenzado de que la historia del átomo en un inicio no era como nosotros lo tenemos ahora, en un principio antes de Cristo existió Leucipo y Demócrito, ¿no? ¿no? Ellos, ambos, dice, coincidían en que la materia estaba formada por, ¿no? Ellos proponen por este agua, aire, tierra, ¿no? Y ellos sí proponen la formación de átomos. Y ellos sí proponen de que existían átomos, la existencia del átomo. Leucipo y Demócrito hablaron ya antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo y ya estaban hablando de los átomos, de la existencia de los átomos. Pero también había, por ejemplo, Empédocles y Aristóteles, ambos se oponían a la existencia del átomo. Ellos decían que la materia estaba formada solamente por agua, aire, tierra y fuego y la combinación de estas sustancias. Se combinaban y podían dar origen a otras sustancias. Ellos se negaban en la existencia del átomo. Mira, en la época antes de Cristo todavía había ese interés de poder conocer cómo estaba formada la materia. Y Leucipo y Demócrito, ellos planteaban que sí existían los átomos. Y como ya lo habíamos mencionado, para Dalton el átomo era una simple bola. Para Thomson el átomo era compacto, sí, pero ya se separaban las cargas positivas y negativas y que estas, por ejemplo, estos puntitos celestes que ven acá era la carga negativa que estaba incrustada en una masa, en una masa positiva. El modelo que le dieron era budín de pasas. Sí, luego tenemos a Rutherford, Rutherford nos habló ya de que en el núcleo, nos habló del núcleo y una corteza, nos decía que en el núcleo encontrábamos a los protones y neutrones y que alrededor encontrábamos a los electrones. Su modelo le dieron el nombre de sistema planetario en miniatura. Entonces, Dalton, dice, plantea los pesos atómicos, lo cual se va a conocer y se va a tomar en cuenta cuando hablemos de tabla periódica. ¿No? Thomson, en sus estudios, él llega a descubrir lo que es el electrón. ¿No? Acá, nos habla del electrón ya, que está incrustado en la masa positiva. Rutherford nos habla del núcleo. Nos habla de que el núcleo es donde está la carga positiva y neutrones y está separada de una parte que se llama corteza, que era donde estaban los electrones. Entonces, Rutherford nos aporta con lo que es el núcleo atómico. Bohr y Smertfer, ¿no? Ellos, como ya les habíamos dicho, nos hablaban de que los electrones giraban alrededor del núcleo, pero en trayectorias elípticas y circulares. ¿No? Y nos hablan de niveles y subniveles de energía. Bohr, las trayectorias circulares, representan los niveles de energía. Y Somertfer, las trayectorias elípticas, ¿no? Bohr habla de trayectorias circulares y Somertfer habla de trayectorias elípticas, donde representaba también a los subniveles de energía. Muy bien, las investigaciones de Broccoli, Sotmin, Dirac, Chadwin y otros científicos han permitido conocer cómo los átomos, por lo tanto, podemos explicar el comportamiento de la materia y sus transformaciones. ¿Sí? Gracias al estudio de estos científicos, pues ahora podemos explicar cómo está formado el átomo, cuál es el núcleo, cuáles son los niveles de energía, dónde están ubicados los electrones, etcétera. Por lo tanto, como ya le hemos dicho anteriormente, el núcleo, el átomo está formado por dos partes, el núcleo, que es la parte central, es la parte más compacta, es la parte más densa, es muy pequeñísima, tiene carga positiva porque ahí encontramos a los protones, y también contiene aproximadamente 200 tipos de partículas, ¿no? De las cuales los protones y neutrones son los más importantes. Aparte del protón y neutrón, se encuentran, dicen, 200 tipos de partículas también. Pero los más conocidos, los más importantes, es el protón y neutrón. El núcleo pesa el 99,99% de la masa del átomo. Si nosotros ponemos al átomo a la balanza, lo que más va a pesar es el núcleo. Es como que fuese una canica de metal rodeada por una cantidad de algodón. Si yo lo pongo a la balanza, ¿cuál es lo que va a pesar más? Es la canica, ¿no es cierto? ¿Y esa canica qué es? Es el núcleo. Por eso es que el mayor peso del átomo está en el núcleo. Es el 99,99%. Y la zona extranuclear, dice, es la que envuelve el núcleo, ¿no? Pero es la que tiene mayor tamaño, porque es, como hemos dicho, se extiende grande. Se extiende, ¿no? Y constituye el 99,99% del volumen del átomo. Entonces, el núcleo da el 99,99% de la masa del átomo. Y la zona extranuclear va a dar el 99,99% del volumen del átomo. Donde los electrones se encuentran girando en regiones de máxima probabilidad llamada orbitales o llamada también REMPES. ¿Qué significa REMPES? Región espacial energética de mayor probabilidad electrónica. Ya, muy bien. Hemos dicho que el átomo es muy, el diámetro del átomo va a depender, ¿no? Dice, va a ser 10 veces o 10.000 veces el diámetro del núcleo. El núcleo va a ser 10.000 veces más pequeñísimos que el diámetro del átomo. Y hemos dicho que la proporción de las masas de las partículas subatómicas, decimos que el núcleo es, perdón, el neutrón es mucho mayor que el protón y el protón es mucho mayor que el electrón. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, jóvenes. Pasamos a los libros, por favor. Pasamos a los libros y activamos nuestros micrófonos. Activamos nuestros micrófonos para poder participar. Yo estoy tomando en cuenta las intervenciones de ustedes en la clase. Muy bien. Dice, número uno, ¿qué filósofo afirma que la materia está formada por aire, agua, tierra, fuego, y que la combinación de estos que están en la humedad y el medio, los filósofos empedocles y Aristóteles. ¿No es cierto? Muy bien. Según la teoría científica, ¿cómo son los espacios para Dalton? ¿Qué hemos dicho para Dalton? ¿Cómo era? ¿Cómo era para Dalton? Una esfera. Una esfera sólida. Muy bien. Una esfera sólida, ¿no? Una esfera sólida, una esfera compacta. Muy bien. Tres, ¿qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible? ¿Yo? ¿Qué científico afirma que el átomo afirma y demuestra que el átomo es, acá debe ser indivisible? Acá debe ser o es divisible y su principal partícula es el electrón. ¿Quién nos habló? Joseph Thompson. Thompson. Thompson, muy bien. Thompson. Cuatro, ¿qué filósofo griego interviene para que la teoría atómica quede descartada en esa época? A ver, a ver, a ver. ¿Qué científico griego interviene para que la teoría atómica quede descartada en esa época? ¿Qué científicos? A ver, ¿quiénes fueron los que trataron de decir, no, mentira, no existen átomos? Aristóteles. Neusipo y Demócrito. Ellos sí decían que había átomos, mire, ellos sí, existencia de átomos, sí. Pero, ellos sí, Aristóteles, ellos negaban la existencia del átomo. Ellos decían, no, no hay átomo. ¿No es cierto? Entonces, acá, Empédocles y Aristóteles. Cinco, ¿qué científico descubre los patrones y llama a su modelo atómico Bundín de pasas? Thompson. Thompson, excelente. Thompson. Punto. Seis. ¿Cómo es el átomo según Rutherford? Para Rutherford, dice, el átomo es un sistema de movimiento, ya que tiene un núcleo y las cargas positivas y alrededor giraban los electrones en equilibrio. Sistema planetario. Ajá, del sistema planetario. ¿Qué científico afirma que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares? Bor y Sommelfer. Bor y Sommelfer. Bor y Sommelfer. ¿Quién decía circulares? Bor, ¿no es cierto? Circulares lo daba Bor. Y elípticos, Sommelfer. ¿Ocho? ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? A ver. Este, Ernest Rutherford. ¿Quién me habló? Ernest Rutherford. Rutherford, muy bien. que empezó a hablar del núcleo, ¿no es cierto? Rutherford habló del núcleo, descubre el núcleo atómico. Rutherford. Muy bien. Nueve. Actualmente, ¿cuántas y cuáles son las partes del átomo? ¿Cuántas partes tiene el átomo actualmente? Tres. Núcleo y... Dos partes. Muy bien. Núcleo y zona extranuclear. Dos partes. Núcleo atómico y zona extranuclear. Emily. ¿Quién me está con el núcleo? Naomi. Naomi. Muy bien. Excelente, Naomi. Solamente el núcleo y la corteza extranuclear. Esas son las partes. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se denomina al espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles? Nube electrónica. La nube electrónica o la corteza o la parte zona extranuclear. ¿Ya? La zona extranuclear. Ahí se encuentran los electrones girando. Muy bien. ¿Cómo se define actualmente al átomo? Dice, se define como un sistema energético en equilibrio dinámico. También se puede decir que es la partícula más pequeña de un elemento que conservan sus propiedades. Muy bien. Doce. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Muy bien. Me contestó primero, creo que fue Lenin. Jesús. Jesús, ¿no? Jesús. Ah, muy bien, Jesús. Muy bien. Trece. ¿Qué partículas se encuentra en el núcleo? De esas tres partículas que me han mencionado, ¿cuáles encontramos en el núcleo? Los mismos, mis protones y neutrones. Protones y neutrones. ¿No? Protones y neutrones. Y los electrones están fuera. Muy bien. Catorce. ¿Qué partículas se encuentran en la zona extranuclear? Electrones. 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 ¿Cuál es la partícula más ligera? La que pesa menos. Electrón. 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 Muy bien. El electro. Autoevaluación. Falso o verdadero. A ver, vamos. El átomo es un sistema con un núcleo muy pequeño que es compacto y macizo. Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Los electrones se encuentran girando en la zona extranuclear. Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, Naomi. El átomo solo posee tres tipos de partículas atómicas. Falso o verdadero? Verdadero. 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 Falso. Falso. Tiene más de 200. Claro. Tiene más de 200. Pero, claro, más de 200. Entonces, ¿cuál de estas sería la alternativa? La C. La C. Las más importantes son protones, neutrones y electrones, pero tiene más de 200 partículas. Ya, muy bien. Tres. ¿Cuál es el aporte de Thomson acerca del átomo? ¿Descubrió el núcleo? ¿Descubrió el electrón? Descubre el electrón. Descubre el electrón. ¿Qué es el electrón? Muy bien. Tres. ¿Qué afirma Dalton acerca del átomo? El átomo es como una esfera compacta e indestructible. Muy bien. ¿Quién fue Jesús, creo? Luis. Ah, ya no conoce mi voz. Luis, fue Luis. Muy bien, Luis. Cuatro. ¿Cuál es el aporte de Rutherford? Descubrimiento del núcleo atómico. Naomi, ¿no? Muy bien. Descubrimiento del núcleo atómico. Cinco. En el núcleo atómico encontramos principalmente ¿qué encontramos? Protones y electrones. Protones y neutrones. Protones y neutrones. Muy bien. Neutrones, no electrones. Ya, neutrones. Muy bien, Naomi. Seis. ¿Cómo se denomina la parte del átomo que constituye el 99,99%? Núcleo atómico. Núcleo atómico. Núcleo atómico. Zona extranuclear. Núcleo atómico. ¿Quién me contestó zona extranuclear? Emily. Emily. Muy bien, hijita. No, usted confunda. El volumen, volumen es la expansión. Esa es la zona extranuclear. En cambio, el núcleo es la masa. El 99,99% de la masa es el núcleo. Pero del volumen en la zona extranuclear. Muy bien. Emily. Bor. Seguimos. ¿Qué científico afirmó que los electrones giran en niveles de energía? Bor. 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 Muy bien. ¿Qué científico propuso la primera teoría atómica? No, Dalton, ¿no? Leucipo y demócrito. Teoría atómica. Dalton. 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 Dalton, claro. Porque él nos habló ya del átomo como forma, ¿no? Como una especie compacta. Dalton. Muy bien. Nueve. ¿Qué científico afirma que el átomo tiene un... Bor. Bor. Central. Rutherford. 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 Muy bien. Diez. ¿Qué partícula subatómica posee carga negativa? Electrón. 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 ¿Cuál es la partícula más pesada del átomo? Neutrón. Protón. ¿Ah? Neutrón. 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 Muy bien, las chicas. Muy bien, Neutrón. Doce. ¿Cómo se denomina la porción más pequeña del elemento que conserva sus propiedades? Electrón. La porción más pequeña de un elemento. Neutrón. 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 Esos son partes del átomo. El átomo. Átomo. El átomo es la porción más pequeña de un elemento químico que conserva propiedades. Trece. ¿Cómo se denomina la parte que envuelve el núcleo atómico? Son extranucleares. Son extranucleares. Son extranucleares. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, esta canadita ustedes me hacen y a los 15 primeros que me manden a mi WhatsApp, ¿saben mi WhatsApp, no es cierto? Les voy a poner... Sí, yo no tengo mis... Escriban, les voy a dictar... Les voy a dictar... 90 y... Pero yo no tengo WhatsApp. Ya, a mi correo. Ya. 95, 90, para los que no tienen, 95, 90, 68, 48, 1. Los 15 primeros tienen 20. Y, tres puntos más a su práctica calificada. Pero... Mis, este... Mis, este, tenemos que hacer todo. Esta tareita nada más. No, ¿ya este, lo hacemos en el libro o tenemos que hacer nada? En el libro nada más. Nada más. Entonces, en el libro y le tomas la foto y me lo mandas. Ahora, en el cuaderno... Me la van a enviar por correo porque yo no tengo WhatsApp. Ya está bien. En el cuaderno sí me van a hacer lo que está en la diapositiva, por favor. Ya. Me van a hacer todo lo que está en la diapositiva. La línea de tiempo, el gráfico del átomo y también las partes del átomo actual. ¿Está bien? Eso va en el cuaderno, pero eso ya para después. Yo les voy a pedir un video donde ustedes me van a mostrar el cuaderno para poner la nota final. Y ahí tienen que estar todos los cuadernos. Ya. Muy bien, chicos. No les quito más tiempo. Los 15 primeros tienen 20 y 3 puntos más en su práctica calificada. Terminamos acá. Nos conectamos a la siguiente clase, ¿ya? cuídense bastante, lámense las manitos siempre y no salir de casa. Hasta luego, jóvenes. Ya, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicos. Cuídense bastante. Sí, Dark Park. Av Boeing. Cuídense bastante.